de damos inicio con la palabra del día de hoy ya martes veinte de junio del año dos mil veintitrés bueno justamente con un tema que de repente a muchos les puede causar como una cierta intriga y es que el tema de hoy se titula mi lado malo cuando venimos a Dios verdad hemos escuchado aquel texto que nos dice que todo lo viejo ha pasado ahora todas las cosas son hechas nuevas y nos ilusionamos tal vez de repente con el hecho de que de que decimos wow que dicha entonces ya nunca más voy a volver a mentir ya nunca más voy a tener que estarme ocultando por x hábito x pecado que practico porque ya nunca más volveré a ser tal vez un adúltero tal vez un estafador tal vez de repente una persona de pensamientos impuros no sé tenemos ciertas ideas de lo que en teoría quisiésemos que fuésemos ahora y como nos vamos dando cuenta verdad que con el paso del tiempo hay cosas de nuestra vida que no se cambiaron de la noche a la mañana sino que vamos en ese proceso día a día paso a paso poco a poco nos frustramos porque vemos que seguimos luchando con esas cosas que pensábamos que ya no iban a ser nunca más un problema en nuestra vida todavía siguen esos deseos de fumar de tomar de estar con hombres mujeres de tomar lo ajeno etcétera 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 bueno eso 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 es esa área de nuestra vida a lo que yo llamo en esta tarde mi lado malo que aún tenemos y que poco a poco Dios va a ir transformando día a día y que no deberíamos de sentirnos mal por eso porque más bien si nos vamos a la palabra los grandes personajes de la biblia mis hermanos y hermanas tuvieron su lado malo también y sin hacer una apología del pecado es decir como quien dice dar un permiso para que entonces tú creas que te es lícito hacer esto verdad y o que tienes una licencia para pecar de esta manera sin hacer apología del pecado te voy a poner el personaje algunos personajes con sus debilidades para que tú veas que a pesar de que ellos tenían estas particularidades Dios los usó grandemente en el caso de Moisés Moisés era inseguro era de problemas de hablar de algunos decían que era tartamudo etcétera pero mira el caso de Gedeón Dios lo llama a través del ángel hombre valiente y esforzado pero tenía baja autoestima y era un miedoso Ana para las mujeres Ana vivía con depresión y era una amargada de primera y a pesar de todo mira como Dios la usó también Jonás mi hermano y mi hermana el gran profeta Jonás era desobediente David David adulteró mató Marta Marta era súper afanada mi hermano María María era una vaga Pedro era impulsivo Tomás era incrédulo Juan el Bautista mi hermano nunca tuvo estudios Jacob engañó mintió Timoteo Timoteo vivía enfermo la mujer samaritana su debilidad eran los hombres la falta de identidad que tenía ella Elías luchaba todo el tiempo contra sus pensamientos hasta pensó en matarse si sigo la lista mi hermano nos da navidad pero te recuerdo Noé por ejemplo Noé se emborrachó y a todos estos hombres y mujeres que les he mencionado y que dejémoslo hasta acá pero podríamos seguir a todos ellos Dios los usó increíblemente si nos vamos a la palabra Pablo en segunda de Corintios capítulo 1 versículo del 5 al 8 exhorta a la iglesia a que se examine cómo está caminando a ti y a mí esta palabra de Corintios nos exhorta a que analicemos cómo estamos caminando amado Guillermo cómo estamos caminando amado Jonathan hermana Vanessa Evangelina cómo estamos caminando Ricardo Dalia Marielos Eliet cómo estamos caminando Chariela en esta tarde cuál es nuestro día a día cómo caminas Pablo en este texto a Corintios usa una palabra él dice examinaos mi hermano y mi hermana usted y yo debemos no es que si queremos debemos de sacar tiempo para examinarnos cómo estamos siendo cómo estamos caminando porque en el contexto de esta historia la gente era muy buena para ver la paja del hermano pero no podían verse la viga que tenían ellos mismos en su propio ojo y eso nos pasa muchas veces a nosotros mismos somos buenos para estar señalando juzgando criticando cuestionando a todos los demás pero cómo nos cuesta examinarnos a nosotros mismos y lo peor es que sabes sabes que lo peor de todo esto mi hermano que Dios no puede obrar ojo lo que le voy a decir Dios no puede obrar en la vida de alguien que anda tapando sus errores de alguien que se anda excusando todo el tiempo de alguien que anda ahí victimizándose todo el tiempo poniendo cara de pobrecito y con conmiseración Dios no puede obrar en la vida de una persona así tú y yo tenemos que destapar la herida tenemos que destapar esa área oscura mala de nuestra vida para que la luz de Cristo entre y alumbre y no haya más oscuridad para que Dios realmente pueda entrar y como ven doctor lavar curar y coser la herida de nuestra alma y poder quedar sanos Pablo nos dice examinaos examinaos nos cuesta muchas veces a nosotros examinarnos pero tenemos que hacerlo necesitamos poner las heridas para poderlas sanar de lo contrario eso se puede contaminar se puede enfermar y puede ser peor luego muchas veces nos auto descalificamos porque no creemos que podemos ser dignos por qué razón porque tenemos ese lado oscuro que de cuando en cuando se nos levanta y nos hace una zancadilla en el caminar sin embargo al ejemplo de Pablo y de Elías por el tiempo no se los puedo leer pero si usted busca en el caso de Pablo Romanos capítulo 7 verso 19 al 21 y en el caso del gran Elías lo que dice santiago 5 17 te vas a dar cuenta que no deberíamos de descalificarnos por tener ese lado malo en nuestra vida pero si te quiero decir tres verdades para que consideres el día de hoy ya que todos absolutamente todos tenemos lados malos lados oscuros en nuestra vida número uno el que no se examina a sí mismo siempre va a estar descalificando a los demás se lo voy a repetir el que no se examina a sí mismo siempre va a estar descalificando a los demás va a andar viendo lo que los demás hacen lo que los demás dicen lo que los demás para que para auto justificarse a él o para como quien dice lavarse las manos y salirse por la tangente es como cuando usted le dice a alguien mire es que usted taca 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 y esa persona le devuelve a usted más bien si pero es que usted esto 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 el que no se examina a sí mismo siempre va a estar descalificando a los demás creen que ellos pues tal vez en el fondo dicen si yo estoy mal pero tú estás peor orgullo ego prepotencia altivez soberbia pero eso pasa porque no reconocen que hay una debilidad una área negra en su vida que es esa el orgullo la falta de humildad para reconocer un error entonces andan descalificando a los demás para que ellos queden como más malos y yo sentirme menos culpable menos mal número dos quien se dedica tiempo para sacarse su viga no tiene tiempo para estar viendo la paja ajena cuando yo estoy trabajando en mis áreas débiles cuando yo estoy enfocado amada iglesia en estar trabajando en mis debilidades yo no tengo tiempo para estar viendo la de los demás suficiente tengo con las mías no me importa lo que los demás estén haciendo yo yo estoy enfocado en mí en hacer de mí mi mejor versión por eso cuando usted ve a una persona criticando tanto al hermano a la hermana viendo lo que él hace o no hace lo que dice no dice como vino o si no vino o cuando usted ve una persona tan metida en ese mundo mi hermano es porque no está haciendo nada por sí mismo está de vago con él mismo con ella misma tiene tanto tiempo libre que tiene de sobra para estar viendo la vida de los demás porque no se ocupa de la propia pero lo tercero que te quiero decir es que la vía más fácil no necesariamente eficaz pero la vía más fácil para tapar mis fallas es señalar o exponer la de los demás esto es muy similar a lo que dije en el primero para yo tratar de salir bien librado prefiero entonces que el foco de atención de los demás se fije se centre en los errores del otro así entonces yo me lavo las manos salí bien librado y no me siento tan mal no me caen tantas consecuencias negativas a mí esa la vía más fácil pero no es la más eficaz lo correcto es que tú y yo dediquemos tiempo a trabajar en nuestras áreas oscuras nuestra área mala debemos de someterla a dios para que él trabaje en ella y que pueda realmente perfeccionarnos ahora todos por ejemplo a principio de año nos proponemos metas pero no la logramos sabes por qué porque pasamos automotivándonos en enero en febrero en marzo en abril en mayo en junio pasamos todos los días todas las semanas ahí motivándonos para continuar en esa meta que nos propusimos de bajar de peso de ir al gimnasio de estudiar de no sé tantas cosas pero qué es lo que pasa no sacamos tiempo para corregir las áreas débiles que son las que en un lapso corto mediano o largo nos terminan saboteando los sueños nos terminan derribando nos terminan quitando el impulso que teníamos a inicio de año con respecto a ese sueño como no trabajamos en eso y nos enfocamos en automotivarnos nada más pero no en corregir nuestras áreas malas entonces al final eso nos termina haciendo la zancadilla no podemos avanzar por culpa de eso nos roba los sueños y tenemos que dedicarle tiempo insisto pablo decía examínense analícense apague netflix apague tiktok por un tiempo apague el teléfono dedique tiempo a meditar en usted mismo en quien usted es cómo camina qué hace en qué invierte la mayoría de tu tiempo cómo es la manera en la que tú reaccionas cuando cuando alguien te critica algo cuando alguien te te da una orden cómo reaccionas porque todo esto lo que deja ver es el área mala que hay ahí dentro tuyo en el corazón que si no le dedicas tiempo a trabajarla te empezará a ir como en gangrenando si existe la palabra te va como como gangrenar los sueños la fe la esperanza la ilusión el que vive auto analizando se vive en descanso vive en silencio versus el que no se auto evalúa mi hermano vive agitado todo el tiempo hablando por todo y por nada criticando lo que todos hacen o no hacen no tiene paz pablo nos aconseja examínense en ustedes mismos porque es necesario saber en qué áreas de nuestra vida estamos débiles para poder trabajar en ellas deja de pensar que tienes que ser perfecto para que dios te ayude o para que dios te use aún con tus áreas oscuras dios lo puede hacer pero dedícate tiempo hoy dedica tiempo y analízate en qué debes de mejorar en qué debes de cambiar ponlo todo en las manos de dios y comienza inmediatamente hoy ya no lo procrastines no lo postergues comienza hoy a trabajar en eso para que para que mañana puedas tener logros que celebrar para que mañana realmente puedas decir cuando vuelvas a ver para atrás wow wow realmente eso de que lo viejo pasó y ahora son hechas nuevas ya se cumplió en mi vida ánimo a seguir hacia adelante que tu lado malo no te sabotee los sueños sigue trabajando sigue esforzándote pero examínate a ver qué tienes que cambiar porque tal vez eso es lo que está retardando que veas tus sueños hoy ya hecho realidad que tienes que mejorar que tienes que cambiar qué área de tu vida debes de someter a dios para que él te ayude a cambiarlas ya quirúrgicamente no más de manera tópica quirúrgicamente para que realmente en unos días semanas meses o años vuelvas a ver atrás como te decía ahorita y puedas decir lo logré si se pudo ya no soy aquel que antes era y aquí ahora son hechas nuevas todas las cosas en cristo jesús amén mi hermano de acuerdo de bien adelante nos vamos a examinar vamos a dejar de ver la vida de los demás y vamos a poner la mirada en nosotros mismos si usted está de acuerdo con esto si usted asume el reto póngame un amén dígame por ahí en los comentarios póngame amén pastor amén voy a empezar a dedicarme tiempo y voy a identificar las áreas de mi vida que tengo que cambiar y voy a dedicarle el tiempo a hacerlo no solamente a descubrir que tengo que cambiar sino que voy a forzarme por cambiarlas de hoy en adelante con la ayuda de cristo jesús amén